Música 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 ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Eso es! ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Vamos a verlo todo por igual! ¡Vamos a verlo todo por igual! ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Vamos a verlo todo por igual! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo todo por igual! 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 ¡Gracias! 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 Tienen ustedes la oportunidad de disfrutar ahí de las líneas, de las líneas doradas y plateadas de este paso de palio, también en el detalle de la candelería. Un palio, la verdad, que es bastante original para lo que se estila en Sevilla en cuanto a la combinación del oro y la plata, ¿verdad? Sí, además en el frontal tiene unos cañones de artillería que se pueden connotar y quería decir algo también sentimental para mi persona y también para todos los que forman parte de la gran familia de Tele Sevilla, porque este año la Junta de Gobierno de esta hermandad que preside José María Lobo ha creído oportuno que una de las velas Rizal, la que está en la calle central, la haya más fundido y es para todo el equipo que formamos Tele Sevilla. Esta transmisión de Semana Santa ha sido para todos ellos fundirla delante de la Virgen y para mí ha sido un enorme placer el poderlo hacer. Una de las velas, uno de los cirios de esa candelería está fundido por este equipo representado por Esteban Romera. Les agradecemos mucho. Esperemos, Esteban, que no se caigan. Esperemos que... No, por supuesto. Nada más que con el cariño que está puesto, te digo, te digo, que espero que sea la salud de todos también el refugio de una madre representado en ese escidio de Bela Rizal, de este paso de palio de la Virgen del Refugio, donde predomina el dorado. Donde predomina el dorado y donde hay algunos elementos en sedas de colores que también lo hacen muy particular, aparte de esos ángeles en talla que también son algo bastante peculiar. Se va a levantar el paso de la Virgen del Refugio en la Plaza de la Campana. Disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!